El compromiso número uno es detener la inflación, dijo el presidente Mujica en su audición radial y basó buena parte de su alocución a hacer un llamado de comprensión a la sociedad para no perder las conquistas que el Uruguay alcanzó en materia de crecimiento de empleo e inversión. Por ello advirtió de los peligros y enumeró todos los agentes que conspiran en un aumento de la inflación. No es lo mismo la situación del país con una inflación del 5% a una inflación del 8 o el 9 porque el problema no es ni el 5 ni el 8 o el 9, el problema es el 10. Si cruzamos la barrera del 10 nos precipitamos precisamente y tal vez saltemos y nos queden muchísimas conquistas por el camino. El gobierno no quiere transferirle al próximo gobierno la necesidad de un ajuste fiscal. De ninguna manera preferimos plantear las cosas con claridad hoy. Y el compromiso número uno es detener la inflación porque, repetimos, estamos muy cerca con muy poca capacidad de maniobra. Debemos, por lo tanto, hoy jugar muy duro contra la inflación. Por un lado, repetimos, cuidar el gasto de todos los superos. No dejar solo al Banco Central. Tenemos la necesidad de contener la suba salarial coyunturalmente. ¿Por qué? Porque el gran objetivo es mantenerlo logrado ante la incertidumbre. Más adelante apeló a la comprensión de los trabajadores para que la llama inflacionaria, dijo, no termine perjudicando a los más débiles. Dijo que aquellos funcionarios que hoy tienen mejores ingresos deberían de acompañar en no dar más presión a esta inflación. Es casi una tradición y una rutina que cuando ajustamos los salarios con todo el derecho se recupera lo que se perdió por inflación. Y se suman algunos puntos hacia adelante. Pues bien, no es una coyuntura para sumar puntos hacia adelante.